Y, un día, finalmente la Copa Libertadores 2018 tuvo dueño. A miles de kilómetros de Argentina, River se coronó como el mejor equipo de Sudamérica al vencer a Boca por 3-1, en el Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Darío Benedetto abrió el marcador sobre el final del primer tiempo para el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, en un encuentro vibrante que paralizó al mundo entero. Escándalo ocurrido en Buenos Aires en la llegada del micro de Boca a la cancha de River. Como no podía ser de otra forma, los famosos se volcaron a las redes para compartir sus sensaciones. Alegría y euforia, del lado de los ganadores, y dolor y resignación del lado de los vencidos. Mira sus mensajes, River campeón de la Copa Libertadores. 9 de diciembre de 2018 Nos hicieron el orto olímpicamente. 3 a 1 2018 El campeonato es de los jugadores y los hinchas que se perdieron la fiesta. Todos los demás terribles oretes. Se jugó contra todos, propios y extraños. Pollo, 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 jorge rial, arroba rial jorge, 9 de diciembre de 2018 Esto fue más bochornoso de que pierdan en el monumental la yalalalalalalalalal Corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto 1 a 2 manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Luciana Salazar Arroba lulipop 07 9 de diciembre de 2018 Que mal lo de gago, que bronca, pobre llorando Micaela Vázquez Arroba Mica Vázquez 9 de diciembre de 2018 Felicidades River Che hay que ser buen perdedor y desearle lo mejor al contrincante siempre Como el bailando Que si yo no llegara a ganar estaría feliz X el OTRN Y en pedo voten a mis compañeros malditos bastardos Se pudre todo Marcelo con vos TMB y el oso Arturo y Guillermina Ximena Varon Arroba Varon Ximena 9 de diciembre de 2018 Gracias Arroba Carpo Oficial Elmas Grande HTTPS Colon slash slash T.co slash Nacuzwebs Diego Iglesias At Iglesias Diego 9 de diciembre de 2018 Cuando nació mi sobrino At Carpoficial Salio campeón del torneo Final 2014 He's 15 Dios nació mi sobrino Y hoy